Bien, bienvenidos a este tercer congreso internacional virtual de bioimágenes Fardil que se está realizando a cabo desde 6 al 14 de noviembre para que todos puedan compartir con nosotros porque ese es el lema de este año, la radiología es de todos bueno, principalmente agradecer por permitirme la oportunidad de participar una vez más en este evento bueno, presentarme, soy Mónica Gutiérrez, soy licenciada en producción de bioimágenes trabajo en el hospital Pablo Soria de acá de la provincia de Jujuy soy docente en la Universidad Católica de Salta también soy representante regional por Fardit, acá en mi región noroeste y bueno, les dejo mi email por cualquier consulta y bueno, fotitos estas son las fotitos covidianas en esta época bien, voy a hablarles un poquito de lo que es, digamos, cómo nos representa a nosotros la radiología pero más allá de lo que es lo habitual, digamos, de lo que es el diagnóstico por imagen como convencionalmente lo conocemos sino ver las variantes que presenta y también que no hace falta tan solo que sea en un lugar de trabajo determinado sino que, o sea, que no es dependiente del trabajo, del lugar que también nos pueden llegar a suceder situaciones en un lugar habitual, digamos por ejemplo, todos sabemos que la radiología es el uso médico de la radiación de la radiación de ionizante y de los otros métodos para diagnosticar y tratar problemas de salud y acá es donde me pregunto ¿sirve para otras cosas más? sí podemos comenzar a enumerar un montón de cosas identificaciones, balística, en el modo industrial el uso de las fronteras, en la paleontología virtuopsias, lesionología en aeropuertos o sea, ya como que está escapando ya un poco de lo que era el diagnóstico para descubrir enfermedades y tratarla, sino que también se va un poquito más allá y lo que voy a presentar es como ante estas situaciones también no hace falta que haya una movilización del equipo de salud digamos, del licenciado, de los equipos ni que tampoco haya un servicio especial es decir, por ejemplo sabemos que en las mordes judiciales también tienen equipos de radiología o en los aeropuertos tienen sistema de escaleo sino que también son cosas que nos pueden pasar en nuestro propio servicio o sea, no es tanto la movilización que en nuestra experiencia en el hospital nos ha tocado mucho, digamos pero bueno, voy a hablar un poco en general ahora por ejemplo cómo es la colaboración de la radiología con la medicina forense para tratar de ayudar digamos, el estudio de las muertes estas sean por accidentes por desastre para documentar lesiones la ayuda en las necropsias médico-legales para determinar si una asfixia fue mecánica las heridas de arma de fuego actos de maltrato infantil para la verificación o autenticidad de una lesión física identificación de cadáveres por muertes fetales lesiones personales determinar edad ósea o necropsias virtuales por ejemplo la radiología forense nos explica que es una rama de las ciencias forenses que hace uso de las radiaciones ionizantes y también de los otros métodos diagnósticos por imagen como por ejemplo la resonancia, la tomografía y la ecografía todo esto es para fines criminalísticos en la que a nosotros en los servicios de diagnóstico por imagen no nos llega un pedido habitual del médico sino generalmente lo que nos llega son los oficios judiciales en los oficios judiciales nos trae la identificación digamos de lugar fecha de que se trata el caso digamos la no sé cómo la causa nos determina la causa y qué es lo que requiere de nosotros ya sea como hospital general o como el servicio de diagnóstico por imagen a través de ello nos determina a qué persona se tiene que hacer tal tipo de estudio estos estudios pueden ser hechos tanto en cadáveres en restos óseos o en personas vivas es para determinar un hecho si fue es punible o no porque no tan solo es para acusar a alguien sino también puede ser determinar la inocencia de alguien donde sirve para determinar cantidad de proyectiles débiles cuerpos extraños fracturas identificación o determinar una edad ósea por ejemplo la radiología aplicada a la identificación como una persona no tiene una identificación no tiene este ningún documento nada que pueda darnos su nombre y apellido se lo indica con las siglas NN no NAME aparte de ello se le se le otorga un número un número que no es repetido digamos que se tiene una correlación de todas las personas que se le entrega esta sigla de NN masculino femenino si se puede determinar y esto se le otorga tanto a personas vivas como también a cadáveres se ayuda a la identificación por medio de la de la solicitud de las autoridades judiciales o en este caso de los médicos forense o de los médicos en caso de de ser una persona viva ¿por qué no puede ayudar digamos en la identificación de señal la identificación de señales particulares? porque ya no estamos hablando quizás de diagnóstico determinar qué lesión ha sufrido una persona sino determinar signos que nos ayuden a determinar el nombre de la persona esto es básicamente un proceso de comparación si es que poseemos una información previa por ejemplo tener registros radiológicos previos para corroborar la identidad o decir vemos la historia clínica si estamos en duda de que sea una persona o también la descripción de alguna llegada esto puede ayudar mucho por ejemplo en casos en que una persona haya sufrido quemaduras de alto grado en donde no es muy reconocible el rostro o alguna señal en particular entonces vamos más adentro por ejemplo si tiene algún antecedente de uso de prótesis ortopédicas o de material de osteosíntesis en caso de algún endomedular alguna placa de alguna fractura previa o una fractura antigua en donde se observa lo que es el callo óseo o también variantes anatómicas como alguna vértebra fusionada sacralizada o una de más por ejemplo en este caso es una radiografía de la rodilla izquierda en donde se ve una endoprótesis no estamos diagnosticando ninguna lesión si no se compara si la persona que está siendo identificada tiene la digamos tiene el antecedente de haber sufrido de haber realizado una cirugía de estas características o también se hacen digamos radiografías a lo que son los restos óseos en este caso hicieron una radiografía a lo que es la tibia y el fémur en la cual en el fémur se ve una radiopacidad correspondiente a una fractura vieja entonces estos datos son útiles para comparar digamos con los antecedentes de la persona a identificar también ayuda para determinar digamos la edad si bien a simple vista podemos determinar cuántos años tiene una persona digamos en un en un balance generalizado podemos decir este tiene entre 15 20 30 40 50 años pero también necesitamos saber digamos una determinación exacta entonces para esto no es útil digamos las medidas antropométricas ya sea en estudios del carprograma de radiografías dentales o establecer los núcleos de crecimiento observar digamos las suturas craneales en la radiografía del cráneo o en las radiografías de pie y rótula puede ser para determinadas cosas por ejemplo esta radiografía dental fue realizada en una persona que tenía 18 años que fue detenida y alegaba tener 17 o 16 años entonces quería pasar por menor de edad para no poder ser enjuiciado entonces se realizó la radiografía dental en donde las características de los ápices nos dan una identidad digamos nos determinan que el individuo puede tener 18 años o más entonces es una persona digamos que puede ser juzgada y acá en la en la izquierda les muestro lo que es nuestro nuestro carpograma el que siempre estudiamos para ver la evolución del hueso desde el inicio hasta el final cuando el último huesito en aparecer es el hueso pisiforme también ayuda a determinar el sexo de la persona a identificar si bien los exámenes externos nos pueden determinar algo estamos en una en una época donde son más comunes las cirugías de cambio de sexo entonces un examen externo no es no nos está diciendo mucho digamos entonces este a veces para evitar el examen interno o algo digamos la morfología del cráneo y las pélvices nos pueden dar información sobre ello por ejemplo al comparar la pelvis masculina de la femenina la femenina digamos la cintura pélvica entre el masculino es más ancho en un en un eje longitudinal que la pélvica femenina que es más ancho en el eje en el digamos en el eje transversal también como lo es acá en la sínfisis y el pubis digamos la conformación de los ángulos cuando es menor a 90 grados es masculino y cuando es mayor a 90 grados es femenino también las crestas ilíacas en la mayoría en los hombres son menos ancha y más altas que la de la mujer que son más angustas y más bajas y obviamente en el cráneo del hombre y la mujer también hay diferencias en cuanto a la cavidad orbitaria en los pómulos en el maxilar inclusive en el tamaño en la forma digamos de la calota cráneana entonces son signos que nos pueden ayudar a determinar un sexo en algunos lados también nos puede ayudar a hacer la identificación en los desastres porque en los desastres generalmente son accidentes ya sean aéreos o de colectiva de larga distancia donde las personas en el deceso han sufrido múltiples lesiones en muchos casos mutilaciones y por lo que pueden haber ausencias de huellas dactilares en la cual corroborar la información entonces por ahí estos accidentes como son población cerrada es decir que sabemos quienes estuvieron adentro la ayuda de ver los antecedentes médicos o los tipos de fractura que tenían previamente así como hacemos la identificación nos ayuda a ver a tratar de determinar quién es cuál o también por el tipo de lesiones que han sufrido nos puede determinar la ubicación en la que estaba por ejemplo el piloto del copiloto no puede entender el mismo mecanismo de lesión entonces por las lesiones que hayan tenido se puede tratar de ver quién es quiénes eran también aplicados al maltrato infantil el maltrato infantil también es otra de las de las investigaciones en la que un radiólogo puede colaborar todos estos digamos mediante mecanismos digamos de actuación dentro de modelos de actuación que cada provincia está digamos adherida primero a las leyes de la niñez y adolescencia y luego cada una tiene su propio cada provincia tiene su propio manual de procedimientos en cómo actuar tanto de maltrato infantil violencia familiar abuso sexual entonces tienen determinados pasos y bueno en el caso de la radiología es el médico el que va a determinar digamos las actuaciones a realizar bueno los tejidos blandos son generalmente fáciles de documentar fotográficamente pero las lesiones o sea no entonces por eso también acudimos a lo que es digamos la toma de estudios en diagnóstico por imágenes los huesos largos por ejemplo en un 76% son los que sufren más digamos de tipo de fracturas especialmente las helicoidales en fémur húmero en tibia peroné antebrazo luego también están las fracturas costales arrancamientos claviculares y también daños craneales por ejemplo en este pediátrico acude al servicio de urgencia alegando que se ha golpeado cuando se toma la radiografía para el diagnóstico se puede evidenciar un fragmento en el tercio distal con un desplazamiento lo cual por las características se ve que no no es algo digamos del momento sino que es algo con varios días de evolución aparte por la edematización de la zona al sospechar sobre el relato de los padres se decide en realizar la radiografía de antebrazo se evidencia un trazo de un callo óseo de una fractura vieja al infante se le realizan un centelograma óseo donde hay captación y evidencia digamos la fractura digamos la nueva con la vieja pasando esto digamos a asistencia social otro caso donde evidencia un lactante donde entra por dificultad respiratoria y al hacer los estudios se pueden observar los trazos de fracturas costales ya como va afectando digamos los pulmones en una frente y en una oblicua como se puede ver mejor en los arcos al seguir digamos el estudio se puede también observar un fragmento en lo que es la rodilla otro tipo de caso de abuso que pasa a servicio social y en este caso lo llevan al niño de tres meses al servicio de urgencia diciendo que se ha caído de la cama al hacer la evaluación se observa la figura de la fractura espiralada en el fémur derecho que no es consecuente a una caída de una cama una caída de una cama no produce tal lesión otro caso pero también la radiología puede ser aplicada a la balística que nos pasa a nosotros todos estos casos nos llegaron excepto todavía la identificación de cadáver en accidente todavía no hemos pasado por eso pero después los otros llegaron al servicio digamos como pedido de solicitud de oficios judiciales inclusive este que hay un caso digamos que todavía está de mucho renombre acá en la provincia de Jujuy que trajeron trasladaron digamos al oxiso al servicio digamos al hospital para que tratemos de determinar digamos los proyectiles que si tendría o no en lo que es cabeza y cuello por eso la radiología ayuda también a determinar un número mínimo de proyectiles saber si nos puede dar una trayectoria anatómica de cómo atravesó el calibre del proyectil o el tipo de arma estos ejemplos que he encontrado digamos que se asemejan a lo que hemos pasado hace dos meses un mes por ejemplo en este caso se realizan las radiografías en la que se evidencian cinco proyectiles si de seis milímetros durante la necropsia se pusieron se pudieron quitar digamos y evidenciar las lesiones que habían realizado digamos en el cráneo en este caso también se realizan las radiografías en el cráneo en la que se evidencian los trazos digamos las radioopacidades correspondientes a los proyectiles al extraer la necropsia se pudieron sacar los cuatro elementos que fueron observados también nos determina lo que es la trayectoria nos ayuda por las esquirlas el tipo de armas a veces dejan esquirlas entonces en este caso puede determinarse el el ingreso y el egreso o como quedó el proyectil en este caso también se ve el orificio de entrada las esquirlas que dejó en el ingreso y el proyectil alojado digamos en el extremo parietal contrario en este caso se puede determinar también el tipo de proyectil que ha sido encontrado y a veces se pueden hacer comparativas se realiza la radiografía y luego al proyectil sacan fotografías u otras radiografías y las compara para corroborar que veamos otra prueba de que lo que se extrajo es lo que había digamos en el cuerpo ven las compara las siluetas que dejan también para no manipular por ejemplo en este cuenta que estaba en una caja era una caja cerrada y para no para no destruir digamos para no manipular el contenido realizaron la radiografía y en el adentro lo que se encontró fue el arco también la radiografía nos ayuda a permitir a ver el impacto digamos el primario y el secundario por las esquirlas que dejan los perdegones también nos ayuda a determinar si una muerte es asociada a asfixia mecánica ya sea producida por un tercero o si es autoinfligida en caso de los suicidios ayuda generalmente cuando no hay mucha información en la escena y las lesiones y se pueden evidenciar lesiones en el cuello se realizan radiografías de la columna cervical o también del hueso yoide en este caso se evidencia una radiografía realizada a un hueso yoide de una mujer encontrada en suspensión en un motel por la pareja en la cual el hueso presenta digamos estas características digamos que pueden decir que hubo un estrangulamiento y no un ahorcamiento una resonancia donde las imágenes son compatibles también con ahorcamiento y no estrangulamiento digamos la característica que en la parte anterior los cuerpos vertebrales y las vías aéreas tendríamos destrozadas las radiografías de cervical nos determinan por ejemplo en este caso que hubo estrangulamiento porque hay una ruptura total de lo que son los cuerpos vertebrales la apófisis espinosa hay un desplazamiento en este caso se puede evidenciar en la radiografía de Odontoyes una fractura no desplazada de lo que es el cuerpo el cuerpo vertebral de la C2 en una tomografía se puede comprobar digamos la lesión en el arco posterior de la vértebra también en el hospital nos llegaba digamos cuando teníamos la maternidad y la neonatología nos llegaban los fetos para realizar la radiografía para determinar si hubo muerte perinatal o no si hubieron lesiones durante la salida por el canal de parto si fue intra o extra uterina mente esto se hace por medio de las técnicas de la tozimasia pulmonar que es para saber si el feto respiró o no nosotros lo que colaboramos es con la tozimasia radiológica donde se evidencia o no la ausencia de respiración si el contenido del tórax es radiolucido o sea contenido de aire significa que el feto respiró cuando salió en cambio que si el contenido es radio opaco hubo una muerte intrauterina por ejemplo en estos ejemplos en este caso hay velamiento de ambos campos pulmonares contenido líquido de radio opaco no hubo respiración antes del nacimiento también puede pasar que la radiología sea un aporte a lo que es la antropología forense donde se hacen radiografías a restos óseos donde hay ausencia de tejido no hay músculo no hay tejido lo único que se puede ayudar digamos es en realizar el inventario de piezas óseas tratar de ver si hubo una lesión traumática ayudar a determinar edad raza sexo o la talla si hubo lesiones vitales o si también tiene cuerpos extraños por ejemplo en un cadáver exhumado se pueden realizar radiografías digamos de los restos craneales en este caso como muestra el ejemplo o en este caso la exhumación digamos del cuerpo de una mujer en donde en una costilla se puede evidenciar una lesión ósea con una esquirla digamos de una bala y en los accidentes para también voy a ayudar a determinar los accidentes de tránsito en caso de que la persona haya fallecido o no por ejemplo generalmente cuando atropellan a alguien las digamos las lesiones se producen en las extremidades inferiores determinar el foco de estas fracturas nos puede ayudar a determinar la medida y altura del vehículo también las fracturas en cuñas nos pueden ayudar a determinar en qué dirección ha sido el choque y por ejemplo en los conductores generalmente las fracturas se dan en el acetábulo en el fémur ¿por qué? porque van manejando y van con las piernas estiradas y en caso de accidente como que se contraen colocan duro frenan y el golpe hace digamos que el golpe digamos la fuerza motora haga que el hueso se descoloque de lo que es el acetábulo en la pelvis en cambio que en el copiloto lo más común son las fracturas de cráneo más si la persona no tuvo el cinturón de seguridad son expuestas a lo que es el parabrisas adelante también puede haber aplastamientos que lo más común es ver las fracturas costales las fracturas de pelvis que hay un aumento de la presión intra intraabdominal e intratoráxica digamos en donde puede haber digamos un estallido y bueno también ayuda a ver si hubo malapraxis o no para ver este digamos porque hay también a veces confusiones digamos en lo que es el tratamiento o el diagnóstico y en el caso de los decesos puede o no ayudar a esclarecer en este ejemplo que se evidencia en la foto indica que la en paciente femenino que orbita y el médico indica que la causa de muerte fue por una fractura de la apófisis odontoide y en la necropsia realizando las radiografías y los estudios evidencia de que no de que no hubo tal fractura también recibimos las visitas de los presos la gente que está encerrada en las cárceles a veces por querer salir o a veces por ocultar algo hacen ingesta de elementos estos elementos pueden hacer por vía rectal o por vía oral en la cual ellos este con tal de salir un rato por decirlo así son capaces de ingerir cosas o en el caso de ocultar algo por ejemplo los elementos cortopunzantes para usarlos entonces por ejemplo en ellos no se lo toman directamente sino que lo envuelven en trapos porque saben que pueden causar daño entonces se lo introducen en estos que son más rectal y los tienen hasta el momento que los puedan sacar para esconderlos y usarlo en el momento que los necesiten o también incluso con el tema de la familia la familia a veces por introducir cosas se dan muchos casos en lo que por ejemplo la cónyuge ingresa celulares por vía intravaginal para hacer entrar adentro de los penales entonces llegan para ver qué es lo que se tragó en este caso por ejemplo muestra una radiografía que da el trayecto de pelvis donde se evidencia tornillos cierre botones que ya están en el tracto final digamos entonces se digerió por vía oral en cambio que esto fue insertado por vía rectal que tiene la forma de una botella también en el uso de las fronteras por eso le decía que si bien en los aeropuertos también ya hay el trabajo de escaneo digamos en no todos los países todos los lados tienen un aeropuerto en el caso de Jujuy que es una provincia limítrofe con Bolivia llegan muchos casos digamos para evaluarse una persona contrabanda hace contrabando de estupefacientes digamos por dentro del cuerpo en este caso son de las de las como sería no son pílboras ya los voy a mostrar en el en un power siguiente donde se pueden evidenciar digamos todos los todos los contenidos con el estupefaciente esto pasa mucho de lo que es en el hospital de la quiaca en el euro llegan muchos pacientes y cuando hay mucha duda del contenido no se realizan tomografías en las tomografías se pueden evaluar así y bueno estas son las formas de los estupefacientes en donde los forman digamos en cápsula no me salió el nombre cápsula 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 forrada de látex usan hacen el uso de guantes de condones y le colocan el líquido gelatinoso para para poder ocultar digamos y bueno y lo que se habla mucho hoy en día es la virtopsia que usa el LAPI que es un conjunto de procedimiento en lo que se hace es manipular digamos lo que es la imagen digital para una finalidad científica y forense con el uso de tomografías de resonancia o de ultrasonidos esto tiene como ventaja estudiar digamos en tiempo real sin manipular el cuerpo y de una manera más interactiva en total se encuentran digamos detalles ocultos en la que puede también ayuda mucho a estudiar los tejidos individualmente y bueno obviamente con el fin de investigar las modalidades de lesión esto está muy usado a partir del 2008 digamos en la que el Instituto de Medicina Forense de Berna en Suiza hacen la tomografía y resonancia de todo el cuerpo entonces esto permite que haya una mejor gestión de datos al ser todo digital y la que puede ayudar también a hacer interconsulta con otros lados por ejemplo en este caso de un de un pediátrico en la cual ingresa por un síndrome de dificultad respiratoria donde las radiografías en menos de dos horas antes del deceso hay una hiperventilación de los pulmones que no se puede digamos evaluar bien la vasculatura pulmonar donde ya hay un aumento digamos también del aumento del neumotórax y también de aire en lo que es el mediastino después del deceso porque va a ser rápido se hacen las tomografías donde se evidencian los neumotórax bilaterales con predominio del lado derecho el gas intracardíaco y pueden ver que hay ausencia de la vasculatura pulmonar cortes sagitales y coronales donde ayudan a determinar que el infante falleció por un síndrome adenomegálico quístico pulmonar bilateral y bueno las digamos las reconstrucciones tridimensionales que permiten hacer la gastomografía ayudan a evaluar por dentro de una manera en que no hace falta digamos hacer un ingreso porque a veces las familias digamos lo que están en contra es de que se manipule el cuerpo entonces la vitopsia es una buena manera digamos por ejemplo de hacerla la la de los infantes determina fracturas óseas o en el cuerpo y luego con el aporte de la arqueología con respecto a la arqueología digamos la paleontología es la que ante descubrimiento trata de de estudiar lo que es la vida costumbres enfermedades ver un entorno cultural e histórico digamos de lo que están investigando la radiología digamos es un auxiliar con otras ramas como la antropología la genética y la biología por lo que a nosotros se nos ha denominado la paleoradiología donde se puede utilizar en métodos como la radiología convencional y la tomografía computada como métodos de diagnóstico por imagen la radiología convencional sabemos que es un método de fácil accesibilidad con muy buena resolución espacial pero que disminuye en la resolución de contraste y obviamente la superposición de estructuras cambia que la tomografía computada con las reconstrucciones tridimensionales aportan mucha mejor información mucha mejor resolución de contraste se pueden hacer estudios de los órganos individualmente y también establecer el estado nutricional y amuletos en lo cuanto es las momias especialmente acá les coloco un enlace de un programa de National Geographic donde hicieron digamos un estudio tomográfico sí a una momia de Cernícalo donde también le realizaron como 60 radiografías y hacen un estudio individual de todas las estructuras es muy interesante así que si lo pueden ver genial y luego me van a decir sí eso es Yanquilandia Egipto Cairo donde hay momia pero no no nos vayamos tan lejos por ejemplo déjenme contarles sobre el imperio inca el imperio inca tuvo su apogeo en el siglo 15 antes de que José Luis Pizarro haga los descubrimientos en 1532 tenía una religión propia donde alababan al dios Viracocha quien era el creador también adoraban al inti dios el sol o al yyapa dios que es el trueno y había rituales ciertos rituales como el el capachucha el capachucha que se realizaba en el inti raimi básicamente eran sacrificios ofrendas humanas que se realizaban en en sitios de alta altura en alta montaña tenían digamos los tronos por decirlo así donde realizaban estas ofrendas vivas donde no se ofrendaba al más pobre al más débil al enfermo sino que se ofrendaba a la a los pertenecientes de las mejores familias de mayor jerarquía porque era un honor entregar un familiar como ofrenda entonces entregaban a sus niños y jóvenes al más al más lindo al más sano al mejor digamos el que esté en mejores condiciones se dirigían a las altas montañas si a las altas montañas mayormente a mayor de cuatro mil cinco mil metros sobre el nivel del mar por ejemplo en Chile está el niño de plomo digamos que se encontró un niño de ocho años que por la altura de la alta montaña los cuerpos estarían conservados en perfecto estado digamos por la temperatura que presentaban en el caso de Argentina lo que tenemos lo más cercano que nos ha tocado a nosotros los norteños es los niños de Yuyayaico que son tres niñas que fueron encontrados en el monte de Yuyayaico a seis mil metros en el noroeste de la provincia de Salta que son niños de aproximadamente quince años ocho nueve años y diez once años que son conocidos como la doncella el niño y la niña del rayo estos niños fueron encontrados digamos en sus huecos donde fueron ofrendados juntos con un gran ajuar la doncella es bueno se llama así por ser la niña bonita de quince años el niño y la niña del rayo fue nombrada así porque tenía un adorno de metal en la cabeza que se piensa de que fue el que impactó y produjo la caída de un rayo que afectó todo el lado izquierdo ellos fueron descubiertos en 1994 y recién diez años después los pudieron traer digamos a lo que es la planicia estuvieron en la universidad católica de Salta de 2004 hasta el 2006 en donde se pudo realizar el museo de alta montaña que se encuentra frente a la plaza 9 de julio que tiene las condiciones atmosféricas para conservar los cuerpos de estos chicos que están en congelamiento tienen tienen las temperaturas de bajo cero y una humedad específica este es un ejemplo del ajuar que se encuentro con ellos y a estos chicos les realizaron estudios tomográficos ahí en tomografía del estado donde se evidencia básicamente el buen estado de conservación si dentro de los órganos internos el único que no pudo ser encontrado fue el vaso es decir que estaban alimentándose pueden ver el tejido muscular y adiposo en la pelvis como se conservaba la materia digamos cerebelosa como se puede diferenciar sustancia gris sustancia blanca esta es la parte de la tomografía de lo que es la niña del rayo como pueden ver en la parte izquierda todas las lesiones bueno estos son los enlaces de las investigaciones de la que pude recopilar por si quieren leer los completos están muy buenas muy interesantes así que muchas gracias por acompañarme y para que vean que no hace falta trabajar también en un lugar específico podemos ayudar en otros campos en nuestro propio espacio bueno muchas gracias por este tiempo y bueno invitarlos a Jujuy cuando esto pase porque Jujuy no se va a mover de su lugar vamos a seguir teniendo nuestra gente nuestras fiestas para recibirlos así que nada hay que seguir cuidándonos en nuestro tiempo de pandemia con la esperanza de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar y poder viajar y compartir momentos juntos así que muchas gracias por acompañarme muchas gracias a Parry siempre por la confianza y bueno nos estaremos viendo pronto digamos en otra charla gracias